Las noticias en TijuanaPress.com llegan hasta ustedes en parte gracias al patrocinio del Seguro Popular. Si eres beneficiario del Seguro Popular, revisa la vigencia de tu póliza. Si ya venció, reafíliate en el módulo de afiliación más cercano a tu domicilio o a las brigadas que acuden a las colonias. Al momento de realizar la renovación de la póliza, recibirás sin costo la consulta segura para conocer tu estado de salud. No pierdas tus derechos y haz el trámite de inmediato. Gobierno del Estado. El país que aspira a una democracia, que todavía en México no la tenemos una democracia en plena. Son expresiones políticas que se dan, pero sobre todo en el caso de que sea un partido más. Lo estamos haciendo por un lado, uso de las preocupativas legales que hay, que marcan que se inicia el proceso formal ante un aviso que se le da al Instituto Electoral, al IFE, entrando el año, y ahí el IFE, el Consejo General, fija el procedimiento para llevar a cabo las reuniones de hospitales en todo el país, para que eso no nos tocará mucho. Sí se requiere de otro partido, porque estamos viendo que los partidos actuales realmente no representan a la popularidad de México. se la pasan peleando más en la lucha por el poder, nada más por el poder, y no vemos que realmente los grandes problemas de México se vayan resumiendo, o se vayan planteando algunas acciones programáticas que nos lleven a cerrar esa solución. Entonces, nosotros estamos buscando, porque en este nuevo partido que se inicia con esta comisión organizadora, hay gente de derecha, de izquierda, de centro y sin partido, hay muchas organizaciones sociales, deportistas, etc. Entonces, sí hay necesidad de una expresión diferente del partido político que sea más que biológico un partido programático. Aquí no vamos a estar nosotros encasillados en una lucha política para lanzar la presidencia, lograr la governatura, lograr este expuesto político. Más que todo, queremos estar presentes en la vida política del país, presentando programas en la lucha de la presidencia. ¿Cómo se define el partido centro-izquierda? No, no tenemos la definición de centro-izquierda, porque tenemos de todo el aspecto político. A la lucha del país, por los dos millones, más de dos millones de personas que ya estamos, y de una manera involucrados en esto, tenemos los contendores, los extranilleros, como empresarios, y todo lo que haga el medio. ¿Tienen miras de participar en el siguiente proceso electoral? No, no, el partido político no se tiene miras de Marcio Párrafo. Más que las posiciones políticas, es reunir las diferentes expresiones políticas que hay en el país, de izquierda y derecha, o de extrema izquierda y de extrema derecha, para presentar programas de gobierno, programas que vengan a solucionar las diferentes tareas que tenemos como pueblo de México. No ha habido todavía, hasta el momento, un partido político, el que esté expresando la realidad nacional en cuanto a la problemática y posibles soluciones de las mismas situaciones que ajejan a la población. Nosotros estamos hablando de que estamos organizando para la conformación de este nuevo partido político de alcance nacional, se está haciendo el anuncio en las 32 entidades federativas, se está haciendo la propuesta nacional en el propio distrito federal, y Baja California también, aquí estamos nosotros presentes, con la responsabilidad que tenemos de la ciudadanía que de alguna forma ya se ha expresado su apoyo, lanzamos este comunicado. La lucha no es por el poder, la lucha es por ser portavoz de la ciudadanía, reales portavoces de la ciudadanía para los problemas nacionales.